Los invitamos a dejarnos sus preguntas en la sección de comentarios que responderemos al final de la jornada. Los directivos de transformación digital de las cabezas del sector, de lo que va a ser un Estado realmente digital. Y les reitero, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad con nuestras entidades, con nuestros sectores, con nuestros jefes, con nuestras familias, pero sobre todo con las personas que servimos, que son los ciudadanos que están afuera, para quien nosotros somos, simplemente un soporte para hacer que la vida sea cada día una vida mejor, de mayores oportunidades, de mayor posibilidad de lograr una sociedad verdaderamente equitativa. Y pocos sectores como este, del cual hacemos parte todos, puede tocar tanto la vida a los ciudadanos. Afecta al sector de salud, de educación, de justicia, de transporte, de cultura, de agricultura, de comercio. No hay sector que no se vea tocado por la tecnología, no hay sector que no se vea tocado por la conectividad, y por lo tanto no hay sector que no esté tocado por este gran equipo que hoy arrancamos y conformamos acá. La Directiva Presidencial 02 del 2019 es un esfuerzo que se viene construyendo desde septiembre del año pasado, desde octubre cuando tuvimos la primera reunión de los directores de transformación digital cabeza de sector, y que hoy lanzamos y socializamos a todas las entidades a quienes afecta, es decir, a todos los que estamos acá sentados. Muy importante la directiva, lo vamos a ver en detalle durante el día de hoy, durante la mañana, pero es muy importante entender que este es un trabajo en equipo. No es una instrucción que se entrega y de buena suerte, ojalá le vaya bien, muy por el contrario. Es un trabajo que solamente va a funcionar bien si todos construimos en la misma dirección, con los mismos parámetros y con los mismos objetivos. Por eso es que es tan importante este tipo de encuentros, por eso es que quiero que tengan la certeza que tanto desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como desde la Alta Consejería para la Transformación Digital y la Innovación, estamos aquí para ayudar, estamos aquí para apoyar, estamos aquí para mantener una comunicación constante, porque esta no es una de esas tareas que uno dice empezó hoy y tiene una fecha de finalización. Esta es una de esas tareas que continúa creciendo y mejorándose, porque cada día le podemos prestar un mejor servicio al ciudadano, porque cada día la tecnología nos permite prestar servicios de una manera distinta como las prestábamos antes. Entonces, todos estamos aquí con el mismo objetivo. Nuestro objetivo, al haber tomado la decisión de ser servidores públicos, es precisamente eso, estar al servicio del ciudadano. Eso nunca se nos puede olvidar porque en la medida en que nosotros construimos esta plataforma que vamos a construir, en la medida en que nosotros logremos que el ciudadano, en lugar de tener que ir a más de 1.500 páginas que tienen el apellido gov.co, puedan ir a una página. Donde no es el ciudadano el que tiene la tarea de ir a buscar la información, sino nosotros como gobierno quienes tenemos la tarea de llevarle el servicio al ciudadano. Es un cambio en la forma de pensar. La transformación digital y este ejercicio que hoy inicia, no es un cambio de tecnología, no es un cambio de digitalización, no es un cambio en automatización, es un cambio en la forma como pensamos el relacionamiento entre el ciudadano y el gobierno, y por eso la directiva presidencial tiene ese nombre. Miren que la directiva presidencial no se llama transformación digital, la directiva no se llama automatización, la directiva específicamente habla de la forma como nos relacionamos con el ciudadano. Entonces, les doy la más cordial bienvenida a esta, que creo que va a ser su casa muy frecuente, bien sea presencial o virtualmente, estamos haciendo un uso intensivo de comunicaciones virtuales, videoconferencias, teleconferencias, el hecho que estemos construyendo estas herramientas que va a hacer cada día más que el ciudadano tenga que movilizarse menos, poder estar en su lugar de trabajo o en su lugar de vivienda, o en su teléfono celular, haciendo los trámites o los trabajos en la medida en que va caminando, preferiblemente por el andén, y con mucho cuidado, pero andando. Lo que es claro es que de esa misma forma debemos trabajar nosotros, utilizando de verdad la virtualidad en nuestras reuniones en la medida de lo posible, cuando hay movilización de personas como lo hay hoy, es magnífico vernos, nada reemplaza este contacto y la charla con el café y con el buñuelo, pero tampoco siempre tiene que ser así, podemos usar la tecnología para comunicarnos, y esta herramienta como tal, a lo que quisiera invitarlos es a recordar que nosotros somos quienes en nuestras entidades tenemos que impulsar ese cambio de cultura. Esto es mucho más que una herramienta tecnológica. en la medida en que nosotros como dueños o como impulsores del cambio de la transformación digital en nuestro sector, recordemos siempre que a pesar que nuestra interacción es tecnológica, realmente lo que estamos tratando de lograr es un cambio de cultura. Entonces, les doy la más cordial bienvenida aquí que es su casa. Van a quedar con unos equipos súper dedicados a este tema, que van a ser los socios en todo este proceso que empezamos. La directiva presidencial tiene unos tiempos que son muy claros. Los invitamos a sentarse y hacer un cronograma y asegurarnos que tenemos unos colchoncitos, por si acaso, porque como todos sabemos, en esto uno nunca sabe qué puede salir en el camino, pero que planifiquemos todos para asegurarnos que le podamos cumplir al presidente con respecto a las instrucciones que a través de la directiva presidencial nos ha impartido. Los vamos a acompañar en todo este proceso. Entonces, no es que se sienten con un cuadernito, sino muy por el contrario. La metodología de lo que va a ser la implementación de la directiva presidencial va a ser la misma para todos. Los invitamos además a que, además de hacer parte activa, si ven que hay algo que no está funcionando, levanten la mano y digan, oiga, se me ocurre que lo podemos manejar, porque nosotros somos los innovadores del sector. Nosotros somos la innovación, como ustedes saben, es iteración, es probar, prueba y ver cómo podemos mejorar. Entonces, a este gran equipo, reitero, miren a su alrededor. Este es el equipo que va a hacer la transformación digital del Estado. Miren a su alrededor. Recuerden que dentro de cuatro años, bueno, 1.213 días, porque hoy nos quedan 1.213 días de gobierno, esperemos que dentro de 1.213 días nosotros podamos mirar para atrás y ver el cambio tan impresionante que hicimos, todos juntos, para servir mejor al ciudadano. Entonces, muy bienvenidos. Los dejo aquí en unas manos magníficas, con un equipo que está aquí para ayudar en todo lo que es este proceso y nos vemos más tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra. Ahora recibimos a Carlos Rosso. Él es el director de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quien presentará la directiva presidencial. Gracias. Gracias y muy buenos días. Reitero lo que mencionó la ministra. Gracias a todos por estar aquí. Tenemos un trabajo muy importante por delante en términos de integración del trabajo que hacemos para los ciudadanos. Esta imagen no es gratuita en el sentido de que estamos hablando de que el trabajo que nos imparte la directiva y el que estamos haciendo, no solo desde el Gobierno Digital, sino todos los que estamos involucrados en transformación digital del Estado, es cómo ayudamos a que los servicios del Estado le lleguen a todos. Resulta que la tecnología nos hace una promesa muy válida, que es que la conectividad mejora, todos por favor seamos conscientes que el proyecto de ley nos ayuda muchísimo a que eso pase, pero quedémonos en la directiva. Los ciudadanos son quienes nos enfocan a hacer esto y por ellos es que queremos trabajar. ¿Y cómo lo hacemos? Gov.co es una estrategia. Gov.co es cómo simplificamos esa relación que el Estado tiene con los ciudadanos y la primera parte es a través de un portal. Porque soy tan insistente en eso que es un punto muy importante en la directiva. Esto no es simplemente cómo integramos trámites y servicios a un portal, es cómo simplificamos la interacción con el ciudadano. Es un trabajo que va, y lo vamos a hablar ahora, más tarde vamos a hablar de los lineamientos y en ellos vamos a ver, es qué tenemos que cambiar dentro de nuestras entidades para que de verdad se simplifique esa interacción. Y lo que estamos haciendo es, a través de un canal digital, en este caso el portal de Gov.co, crear un espacio que sea mucho más cercano, que sea ágil, que sea seguro, para robustecer tanto la política de gobierno digital como la interacción con el ciudadano. ¿Por qué esas palabras son tan importantes? Cercano quiere decir que esté como el ciudadano lo necesita. Esto es centrado en el ciudadano y con perspectiva desde el ciudadano. Ágil quiere decir fácil, sencillo y que entregue lo que tiene que entregar como es. Entonces, nosotros hemos hecho y ahorita nos van a acompañar de la función pública para hablarnos un poco de la directiva que ustedes también conocen de Estado Simple Colombia Ágil, que nos va a ayudar a traer mucho de ese trabajo a este portal. Estas no son iniciativas dispersas, son iniciativas que están integradas. Hemos hecho un trabajo de alineamiento con el equipo de Estado Simple Colombia Ágil. Nosotros hemos estado ahí en algunos momentos desde el principio y esta es una manera de llevar a los ciudadanos de forma ágil esos servicios. Y segura es supremamente importante. Devuélvanseme un segundito antes de ir acá. Segura es muy importante porque en lo digital la confianza es supremamente importante. Tenemos que tener canales seguros que le permitan al ciudadano estar tranquilo, que tenga interacción realmente con el Estado, que sepamos con quién estamos interactuando y que los servicios se den bien. Entonces, en esa parte el trabajo de seguridad es supremamente importante. Sigamos. Aquí jugamos un rol todos. Y ahorita vamos a ver en la línea de tiempo que en la directiva esta integración nos da tareas a todos. Primero, desde el ministerio tenemos que habilitar la herramienta gov.co, que van a ver que ya estamos a punto de tener la versión beta afuera. En este momento tenemos un alfa que ya pueden ver en gov.co. Tenemos que expedir las guías y los lineamientos que van a ver ahorita la fecha. Se las vamos a entregar en mitad de Semana Santa, no porque querramos dañarle su Semana Santa, sino porque justamente la fecha cayó el 16 de abril. Y vamos a ser los facilitadores del proceso de integración. Lo que mencionaba la ministra hace un momento, ese acompañamiento es facilitar el proceso de integración. ¿Qué necesitamos de parte de las entidades? Primero que todo, integrar las interacciones digitales de la entidad. Y ojo que aquí esto es un punto muy importante. Integraciones digitales son las que hoy en día son digitales, las nuevas que deben nacer digitales, y tiene que haber un proceso para llevar las demás interacciones a lo digital. No es simplemente, yo tengo 10 interacciones, y con interacciones me refiero a trámites, servicios, opas, información, y pues las que tengo digitales las voy a llevar a gov.co, y el resto seguimos por fuera. La idea es que de verdad simplifiquemos esa interacción con el ciudadano, y el canal digital es muy importante. Vamos a tener un plan de integración, y van a ver los que ya, una pregunta, ¿quiénes ya leyeron la directiva? Ah, bueno, uno nunca sabe. Antes de decir los que ya leyeron, como todos ustedes ya leyeron la directiva, y estoy seguro que en las otras salas todos levantaron la mano también, como ya leyeron la directiva, saben que este es un proceso que tiene fechas claras, y que para que salgamos vamos a tener avances mensuales. La buena noticia es, no vamos a salir con todo el mundo al mismo tiempo, dentro de 18 meses o 24 meses. La mala, que yo creo que también es buena noticia, es vamos a empezar a salir muy rápido, y hoy del SENA nos van a contar cómo ellos ya empezaron a hacer la integración, y ya hay uno de los trámites integrados en GOP.co, y hay otro par de entidades que vienen en fila, que una vez estén afuera, van a saber quiénes son. Entonces, esto no es, y aquí se los encargo muchísimo, un proceso de cómo me preparo para dentro de 18 meses estar seguro que cumplo. Quien lo piense de esa manera no lo va a cumplir. Este es un proceso que tiene que hacerse de manera constante durante los siguientes meses. Y también estamos abiertos, y ya hemos mirado algunas cosas con Bogotá y otro par de entidades locales. Las entidades locales y territoriales se pueden unir de forma voluntaria. Esperamos que el valor agregado que les da la estrategia sea tal que esa voluntariedad sea masiva. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta con la línea de tiempo? Abajo tenemos las responsabilidades del Ministerio TIC, arriba tenemos las responsabilidades de las entidades nacionales y de cada uno de ustedes. La directiva presidencial salió el 2 de abril. Ese día empezó a correr un reloj que no para. El primer hito es el día 10, el 16 de abril, o sea, el martes de Semana Santa que les mencioné antes. Ese día nosotros vamos a publicar los lineamientos de integración. Pero no vamos a esperar a este ese día para que ustedes los conozcan. Un poquito más tarde les voy a contar un poco más de los lineamientos, les voy a contar cómo se establecieron, qué herramientas hay para que ustedes las puedan utilizar, porque no los vamos a dejar solos y abandonados, sino que les vamos a dar herramientas de apoyo y les vamos a entregar una versión de los lineamientos para que si tienen alguna duda no la comuniquen antes del martes que se hace la publicación oficial. Es decir, ya tenemos los lineamientos, se los vamos a compartir. A quien no haya dejado en la página de registro su correo electrónico, los invito a que vaya al formulario, que lo volvimos a abrir para que lo actualice y a esos correos les vamos a enviar los lineamientos. Allí es donde ustedes van a poder ver todo en detalle, todo lo que tienen que hacer y el 16 los publicamos como día 10 de la directiva. Eso nos ayuda desafortunadamente, como les digo, y esto lo miramos dentro de todas las opciones, cae en la mitad de Semana Santa, o sea que los días de las entidades para generar el plan de integración que va hasta el 17 de junio, pues tienen al comienzo unos días de Semana Santa, pero como yo sé que ustedes son muy juiciosos, mientras descansan van a pensar un poquito en cómo integrar sus entidades a Gov.com. El día 3 de mayo vamos a habilitar el portal único ya como proceso, ese proceso beta que les decía donde ustedes van a poder ver el portal, sin embargo hoy ya pueden ir a Gov.com y ver de qué se trata. El portal tiene tres secciones, una sección de información y la información de sus entidades va a estar como parte de la integración en esa sección, una sección de participación y los ejercicios de participación que hagan en sus entidades vamos a hacerlos a través de esa sección y una sección de trámites y servicios donde los ciudadanos van a poder acceder a esos trámites y servicios. Hoy en día ya están allí los trámites y servicios que están en el suite, los tenemos listados, tenemos también muchos otros servicios que no están en la base de datos, pero tenemos una serie de servicios, la idea es que todos los que ustedes están van a estar integrados a medida que hagamos la implementación. Al final vamos a tener espacio para preguntas, sin embargo yo invito a quienes están por streaming o están en las otras salas, en el espacio de comentarios nos pueden ir añadiendo las preguntas de una vez para que al final contestemos las preguntas generales y luego vamos particularmente con las que alcancemos. después de que tengamos el 17 de junio los planes de todos ustedes, tenemos hasta el 17 de julio, hasta el día 70, para generar el plan unificado de integración. Les voy a ser muy franco de entrada, nosotros vamos a tener que ayudar a priorizar quienes entran primero, quienes entran después, entonces vamos a tener un proceso donde vamos a tratar de respetar al máximo posible los planes que ustedes pusieron, cuando digo respetar es tenerlos tal como los pusieron, pero sabemos que en algunos casos nos va a tocar sentarnos con algunos entre el día 50 y el día 70 a alinear algunas cosas, porque físicamente todos van a llegar seguramente con algunos tiempos muy similares y vamos a tener que balancear ese trabajo para que efectivamente podamos salir con todos. Entonces yo a lo que los invito es, y lo mencionó la ministra, es que piensen en planes que tengan algún tipo de colchón, que tengan un nivel de flexibilidad para que se vayan preparando con sus equipos, porque el trabajo va a ser intenso y como estamos hablando de todas las entidades a nivel nacional, va a ser muy difícil una vez tengamos el plan unificado, acordado entre todos, que haya cambios. Entonces los invito a que hagan un trabajo muy consciencioso de planeación, nos pregunten lo que nos tengan que preguntar, levanten la mano, porque una vez arranquemos los cambios van a ser de verdad muy difíciles. Y esto es una directiva que nos lo dijo el presidente muy claramente, necesitamos que se cumpla como la planeamos. Entonces el espacio para pensar cómo podemos hacer para levantar la mano va a ser al comienzo, una vez estemos andando va a ser muy difícil hacer cambios en ese plan. Quiero que eso quede claro, sobre todo porque este es un trabajo articulado con muchísimas entidades, pueden darse cuenta por la cantidad de gente que tenemos acá, hoy para la socialización, cómo necesitamos hacer eso. Lo insisto, no lo vamos a hacer porque querramos ser difíciles, sino porque si no lo hacemos de esa manera, no entregamos lo que debemos entregar en los términos que nos da la directiva. Volvamos que, por favor. Y eso lo que redunda es que tengamos en diciembre de este año, la integración de entidades nacionales que son cabezas de sector y a junio del año entrante, las demás entidades nacionales adscritas y vinculadas. Cada uno de ustedes sabe su entidad, dónde cabe con base en lo que dice la directiva, tengan en cuenta que esos son los plazos máximos que tenemos. Entonces, con respecto a los lineamientos, tenemos tres instrumentos principales para facilitar esta integración. Primero, para la recepción de los planes, que es el momento del día 50, hagamos un quiz al final, del día 50, que es el 17 de junio, estamos liberando en la página de gov.co una herramienta de diligenciamiento. Cada una de sus entidades va a tener una contraseña de acceso para que entre en gov.co y diligencie el plan ahí adentro. ¿Por qué es tan importante hacerlo ahí? Y si tienen duda, levantar la mano. Porque esa estructura que definimos que está ahí es la estructura que vamos a integrar. Archivos que vengan después por correo, otros formatos. Les digo una vez, y lo repito porque voy a ser insistente, con esta cantidad de entidades, lo que no podemos tener es excepciones. Vamos a ir con el formato. Tenemos lineamientos claros. Tenemos una herramienta a la que van a tener acceso todos. La herramienta refleja los lineamientos de integración. Por favor, utilicen la herramienta. Si algo no les funciona, levanten la mano lo antes posible. Pero la información que tenemos ahí es la información que vamos a utilizar para integrar. Y la incorporación y armonización de todos esos planes es a lo que me refería yo una vez los entreguemos el 17 de junio. Vamos a sentarnos el equipo de gov.co de aquí del ministerio con el equipo de la consejería con los representantes de transformación digital que tenemos del Estado y vamos a armonizar todos esos planes para que puedan ser entregables. Ahí es donde, en ese momento, es que me refiero al concepto de tener flexibilidad y trabajar con nosotros para que efectivamente se den esos tiempos. No, no sigamos. ¿Preguntas? Importante, entonces, temas a tener muy bien claro con respecto a la directiva. Les mencioné primero la integración de las interacciones digitales existentes. Lo que hoy existe lo vamos a integrar. Tenemos una priorización que se ha hecho dentro del marco de Estado Simple Colombia Ágil. vamos a trabajar con esa priorización, vamos a trabajar con la información que tienen ahí. Vamos a pedirles que toda nueva interacción trámite o servicio que nazca deben hacer digital y de acuerdo con los lineamientos. Eso lo va... En un rato les voy a contar un poco más de esos lineamientos, los pasos que tenemos definidos. Esto nos obliga, y esto lo mencionó la ministra también cuando dio la bienvenida, a pensar diferente. Tal vez ese es el tema más importante. La razón por la cual inicié con la imagen que inicié es porque tenemos que pensarlo desde el ciudadano. Nosotros, en las entidades públicas, tendemos a pensar que tenemos que hacer las cosas de la manera que nos conviene a nosotros. Y eso, les cuento, no va en línea con esta directiva. Créanme, que si lo hacemos desde la perspectiva del ciudadano y utilizamos las herramientas que tenemos, vamos a hablar un poquito de beneficios ahora, pero el trabajo de ustedes va a ser mucho más fácil. Hay muchísimos pasos, lo ve la... Eso se ha visto en la... en la... iniciativa de Estado Simple Colombia Ágil, que hacemos porque siempre se han hecho así, porque no teníamos tecnología que nos lo permitiera hacer, vamos a tener que cambiar mucho de lo que estamos haciendo para que de verdad simplifiquemos la interacción con el ciudadano. Esta directiva no es intégrese con go.co, esta directiva no es haga uso del portal de Estado Ciudadano, esta directiva no es solo continúe simplificando trámites o servicios, es simplifique la integración con el ciudadano y eso es supremamente importante. Tenemos que tener, y lo mencioné también antes, seguridad por diseño. Nosotros, como responsables de esos trámites o servicios, vamos a tener que identificar qué nivel de seguridad necesito yo del ciudadano. Hay trámites donde necesito estar completamente seguro que la persona que está parada al otro lado del computador es quien dice ser y hay otros trámites donde no necesito ese mismo nivel de seguridad. Ustedes van a ver que tenemos unos niveles de garantía y de autenticación. Es importante que le demos al ciudadano el nivel adecuado. Si alguien nos va a poner una petición, queja o reclamo, no tiene sentido que hagamos validación plena de su identidad. Pero en muchos de los trámites que tenemos, tenemos niveles adicionales de seguridad que lo que hacen es dificultar el trámite sin agregar valor. Y lo mismo no podemos ser completamente laxos si vamos a tener interacciones que están medidas pues que están dadas a través de internet donde ya no vamos a pedir la cédula al 150. Por favor. Nadie va a pedir que le suban la digitalización de la cédula al 150. Suena chiste pero créanme que lo hemos visto en más de uno de los procesos. Otro punto muy importante la protección de datos no cambia aquí con lo que tenemos en ley de AVEAS Data en protección general de datos y en transparencia. Seguimos trabajando de la misma manera. Las entidades son responsables de la protección de datos. En gov.co no se almacenan esos datos. Se trabajan con las entidades. Entonces la protección de datos sigue siendo supremamente importante que es base para la generación de confianza. Además atrás y esto son esto les doy un adelanto de otras cosas que estamos haciendo pero que son fundamentales para este trabajo. Nosotros tenemos el trabajo de servicios ciudadanos digitales que es la infraestructura sobre la cual se monta muchísimo de esto que estamos haciendo. Uno de los servicios ciudadanos digitales es la interoperabilidad. Ya estamos haciendo pruebas de la infraestructura de interoperabilidad del Estado. No les voy a dar fechas todavía para no irme a comprometer sin necesidad pero antes de estos tiempos de implementación vamos a tener una infraestructura de interoperabilidad que la va a manejar la Agencia Nacional de Gobierno Digital. La agencia es la encargada de proveer esos servicios al Estado y esa interoperabilidad va a permitir que hagamos intercambio de información de manera segura lo que debe redundar en que el ciudadano no sea el mensajero del Estado. Aquí no vamos a tener trámites donde el ciudadano nos tenga que traer dos o tres veces información. Vamos a minimizar y eventualmente desaparecer la necesidad de pedir una información que el ciudadano ya le dio a una entidad del Estado. La ley dice que lo hagamos hoy en día eso es realmente letra muerta porque pedimos la información que otro ya puede haber pedido pero vamos a través de interoperabilidad cambiar eso. También un punto muy importante la información los trámites y servicios que hacemos deben ser transparentes vamos a tener lo que se llama apertura por diseño entonces en sus trámites y servicios debe haber apertura de información los lineamientos nos hablan un poco más de eso. Vamos a trabajar también en la optimización de compras públicas estos procesos y esta simplificación nos va a ayudar a nutrir los acuerdos marcos de compras de tecnología vamos a motivarlos a que vayan mucho más sobre todo los entes territoriales a esos acuerdos y vamos a ver que dentro de esta simplificación vamos a empezar a no necesitar alguna tecnología que hoy en día tenemos. Y por último que es un punto muy importante vamos a empujar mucho más trabajar en un gobierno con código abierto. Nosotros el Reino Unido es tal vez el mejor ejemplo a nivel mundial al respecto el uso de código y de software abierto nos permite fortalecer mucho más los sistemas ser muchísimo más eficientes en términos de mejora de los mismos eficiencia en uso de los recursos y es algo que vamos a empujar muy fuerte empezando con esta directiva van a ver cómo lo tenemos sigamos por favor adicionalmente vamos a ser muy ágiles como el cambio de los slides antes de darle paso regálame la siguiente por favor antes de darle paso a Susan de la función pública nos va a contar un poco lo que hemos hecho acá es muy importante que tengan en cuenta que esta directiva busca que articulemos los esfuerzos que ya existen Estado Simple Colombia Agile es un muy buen ejemplo pero que empiecen ya a pensar en sus presupuestos de este año cambios en sitios web mejoras en ellos nuevos sitios del Estado son cambios que tienen que pensar cómo se integran en este portal no tiene sentido que generemos una serie más de sitios y la ministra se estaba refiriendo antes a entidades que tenían sitios pero nosotros tenemos cerca de 9000 dominios .gov .co que están reservados en este momento y esos 9000 los vamos a reducir drásticamente porque el ciudadano pues no tiene por qué saber qué es gobiernoenlinea.gov.com claro que no es un buen ejemplo porque ese es para los funcionarios del Estado y debería ser gobiernodigital.gov.gov pero vamos a salir de este hueco y voy a hablar de los sitios que tienen ustedes hacia el ciudadano vamos a necesitar simplificar muchísimos de ellos entonces le voy a dar le voy a hacer la invitación a Susan para que nos cuente un poco más cómo nos articulamos con Estado Simple Colombia Agile y luego les hablamos de los lineamientos muchas gracias bueno muy buenos días para todos claro qué pena que interrumpo a Susan quería comentarles que muchas personas están solicitando esta presentación de PowerPoint entonces les queremos contar que la vamos a enviar vía correo electrónico y también va a estar en la biblioteca de recursos de gov.com hay personas que estén acá que no se hayan registrado previamente en el link que compartimos por el por WhatsApp ¿sí? bueno entonces los vamos a invitar ya abrimos de nuevo el link para que ustedes se puedan registrar y a ese correo que ustedes registren ahí les van a llegar los lineamientos y esta presentación entonces es muy importante que lo podamos hacer igualmente las personas que nos ven y nos escuchan en la sala de innovación pueden meterse al link que está en el grupo de WhatsApp para que ahí ingresen sus datos damos entonces ahora sí la palabra a Susan Suárez del Departamento Administrativo de la Función Pública quien explicará la articulación Estado Simple Colombia Ágil ahora sí muy buenos días ¿cómo están? quisiera que por favor levantaran la mano ¿quién conoce la campaña Estado Simple Colombia Ágil? poquitos bueno desde el año pasado con la directiva 06 y 07 del año 2018 hemos venido trabajando de manera articulada con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el Departamento Nacional de Planeación con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo para trabajar por fortalecer el relacionamiento Estado-Ciudadano ¿y cómo lo hemos venido haciendo? a través de una campaña que es la campaña Estado Simple Colombia Ágil que no hace otra cosa que seguir fortaleciendo y en la apuesta que tiene este gobierno por seguir garantizando los derechos de acceso a la información pública de participación ciudadana de rendición de cuentas y todo esto con el uso transversal de la tecnología nosotros lo que hicimos fue empezar a construir una campaña ¿esa campaña en qué consistió? básicamente lo que hicimos fue apostarle porque la ciudadanía nos ayudara a identificar a nosotros cuáles son los trámites que más le duelen cuáles son las trabas que más les duelen cuáles son las reglamentaciones que deberíamos estar expidiendo o sacando del ordenamiento jurídico muchas veces ni nosotros mismos sabemos que está vigente o muchas veces nosotros no sabemos cuáles son los trámites que más le están doliendo al ciudadano y estamos priorizando trámites que no son los que están generando valor agregado la directiva ¿qué fue lo que hizo? darnos una instrucción en la que todas las entidades empezamos a hacer un ejercicio participativo en construcción conjunta con la ciudadanía en donde los invitábamos a que nos dijeran varias cosas primero ¿qué era lo que más le dolía en términos de trámites? segundo ¿cuáles eran las normas de mayor impacto que deberían ser revisadas nuevamente por el gobierno? y tercero ¿cuáles eran las normas obsoletas que debían ser retiradas del ordenamiento jurídico? eso nos arrojó aproximadamente una participación de 6.000 ciudadanos y esos 6.000 ciudadanos nos dijeron mire esto es lo que más me está doliendo en el Ministerio de Defensa en el Ministerio de Salud en el territorio en la Alcaldía de Yondó ¿qué hicimos con eso? no solamente le preguntamos al ciudadano participe para diagnosticar qué es lo que está sucediendo sino adicionalmente usted cree cómo puedo mejorar cómo cree usted que yo puedo mejorar esta campaña consistió en una primera etapa entonces en la participación de la ciudadanía ¿qué hicimos después? llegó a cada una de las entidades todos esos comentarios esto lo hicimos de manera conjunta con las entidades que les acabo de mencionar y lo que ustedes recibieron en ese momento fue toda la base de datos en donde la ciudadanía nos decía que era lo que le faltaba ¿para qué? para que nosotros hiciéramos un plan y una propuesta y una estrategia como ustedes saben todas las entidades públicas teníamos que publicar a 31 de enero del 2019 los planes de atención anticorrupción y de atención al ciudadano y uno de los componentes importantes allí son es el relacionado con la estrategia de racionalización de trámites cuando las entidades empezaron a publicar sus planes anticorrupción ¿qué fue lo que hicimos? tenían que hacer dos cosas uno presentar cuál era la apuesta por parte del gobierno nacional y territorial en materia de trámites eso también implicaba temas de ajustes de agenda regulatoria si era necesario y dos tenían que decir de cuánto de eso y cuál fue el producto de la participación y acá hay un primer llamado y una primera invitación efectivamente encontramos que muy juiciosamente el gobierno nacional hizo la tarea pero lamentablemente no le estamos contando al ciudadano qué pasó con esa tarea muchas veces la percepción del ciudadano es pues me llamaron yo participé tras la del tiempo me dediqué a aportarle a la construcción de manera participativa de qué es lo que me está doliendo y el gobierno no hizo nada pues hicimos lo que pasa es que no estamos contando entonces hay una primera invitación de dentro de la metodología se les pidió que por favor le contáramos al ciudadano que cómo le había ido se había valido la pena invertir el tiempo en nosotros y construir de manera permanente con nosotros para que ellos se dieran cuenta que sí hubo resultados y cuáles fueron nuestros resultados entonces dentro de los planes nosotros hicimos una evaluación desde el departamento administrativo de la función pública acerca de cuáles eran las acciones de racionalización que las entidades públicas estaban apostando ¿qué se entiende por acción de racionalización? una acción de racionalización puede ser de manera administrativa puede ser de manera tecnológica puede ser de manera normativa es decir no, yo no puedo mejorar el trámite porque eso está reglamentado en un decreto y pues toca ajustar el decreto tecnológica o administrativa voy a hacer una serie de estructuración reestructuración adentro para que efectivamente haya mejores tiempos voy a montar más puntos de atención al ciudadano voy a hacer una reestructuración que me permita a mí mejorar y agilizar en esa interacción con el ciudadano entonces en total entre las entidades del orden nacional y las entidades del orden territorial solamente la evaluación que hicimos fue de alcaldías y gobernaciones alcaldías de capital y de capitales y departamentos salieron 1056 acciones de racionalización de esas acciones de racionalización si ustedes ven hay un componente importantísimo que es el tecnológico la gran mayoría de entidades le está apostando a hacer acciones de racionalización de manera tecnológica muy pocas normativas que bueno y la otra 397 administrativas de esas 1056 acciones de racionalización están impactando 812 trámites en el orden nacional de esos 812 trámites el gobierno nacional está aportando en 362 el resto lo está poniendo el territorio sigamos por favor pero estas apuestas nosotros hicimos una segunda evaluación y es realmente estamos escuchando el ciudadano realmente la campaña tuvo una tuvo una está siendo un tema transformacional realmente si los atendimos o simplemente llamamos y escuchamos y evaluamos pero no tuvo mucha incidencia esa participación entonces el ejercicio que hicimos posterior fue decir ok hay mil más de mil acciones de racionalización están impactando más de 800 trámites en el orden nacional estaría impactando 362 trámites pero como les fue como nos fue con la participación ciudadana de las 6 mil observaciones que tuvimos parte de las observaciones que nosotros que a nosotros nos hizo llegar la ciudadanía obedecían a temas de acceso a información pública que no es un trámite pero hay una y hay un llamado esta apuesta por el gobierno GOP.CO habla de información de acceso a información y la ciudadanía sigue llamándonos la atención en el sentido de que seguimos de alguna manera dilatando el acceso a información pública entonces hay un primer llamado allí en el que claramente nos vamos a fortalecer con GOP.CO pero tenemos que generar sinergias para que inclusive presencialmente la gente sí pueda estar accediendo ese fue un gran llamado que nos hizo la ciudadanía en esta campaña el segundo llamado que nos hizo que nos hicieron fueron temas que no están relacionados con trámites pero que son trabas finalmente nosotros tenemos unas definiciones claras de qué significa un trámite cuándo es trámite y cuándo no es trámite pero de cara al ciudadano pues es la fotocopia del 150 eso no es un trámite pero es una traba entonces también hay una serie de acciones que la ciudadanía nos está diciendo oiga me están haciendo ir y volver por un papel hay una ley hay un decreto ley que dice que yo no tengo por qué volver a erradicar lo mismo que ya erradiqué y usted me sigue pidiendo lo mismo entonces también hay un componente importante allí en donde nos dijeron por favor atiendan esto y en eso en el tema de trabas está apoyando mucho el ministerio de comercio nosotros somos como función pública los líderes en materia de trámites y nosotros estamos trabajando con ustedes para que efectivamente los trámites se racionalicen de la mejor manera en esas seis mil mil ciento setenta tenían que ver después de todos esos grandes agrupaciones tenían que ver y estaban relacionados con trámites de las mil ciento setenta casi el noventa y un por ciento fueron quejas o propuestas de la ciudadanía de lo que le está volviendo en el orden nacional la gran mayoría de ciudadanía ese formulario no era para que solamente nos dijera o nos aportara en términos de la interacción con las entidades del orden del orden nacional era para todo el país díganos usted qué es lo que le duele y miren cómo el noventa y uno por ciento el noventa y un por ciento de la ciudadanía nos dijo lo que más me duele es cuando yo interactúo con la entidad del orden nacional por el contrario el nueve por ciento nos dijo que era interacción con el orden territorial estas mil ciento setenta y un peticiones estaban relacionadas con doscientos ochenta y tres trámites de los cuales tan sólo ciento trece fueron incorporados en los planes de atención en los PAC solamente ciento trece lo cual que nos está diciendo que sólo el cuarenta por ciento de lo que de lo que le está doliendo al ciudadano efectivamente se va a atender en los planes anticorrupción y que eso con base en el total de las acciones de racionalización y en el total de las de las trámites que vamos a impactar representa tan sólo el trece por ciento un primer llamado es nosotros hemos venido desde hace unas dos semanas los hemos venido retroalimentando ustedes las entidades del orden nacional contándoles cómo les fue qué se está haciendo qué les hace falta a qué los invitamos y hay una segunda invitación y es o tercera ya y es por favor revisemos nuevamente esa participación ciudadana todavía hay mucho mucho allí que vale la pena y por qué es tan importante esto como les mostré anteriormente pues una gran apuesta que está haciendo el gobierno nacional es en componentes tecnológicos y de allí que esta articulación que estamos haciendo con el día de hoy con la directiva que se está mostrando y que se van a mostrar los lineamientos el día de hoy es tan importante porque no son dos acciones separadas es como si las entidades estamos apostándonos a unas acciones tecnológicas de racionalización tecnológica que están impactando trámites como esto viene a fortalecerse con todos los lineamientos que está dando go.co para que efectivamente si se logre esa transformación entonces ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? lo primero un llamado también muy importante ustedes deben registrar ustedes debieron haber registrado en el sistema único de información de trámites todas las acciones de racionalización que van a hacer eso no es un tema simplemente de procedimiento por cumplir eso es lo que nosotros nos va a dar la orientación de cuál es la apuesta que ustedes van a hacer en el primer semestre y en el segundo semestre para saber cómo desde las entidades que estamos liderando toda la campaña y acompañando esta transformación digital efectivamente nos ponemos al servicio de ustedes para que eso suceda que necesitan de nosotros pero para eso necesitamos que ustedes efectivamente registren sus planeaciones después de esas planeaciones ¿qué es lo que vamos a hacer? se van a hacer unas priorizaciones sobre esas acciones de racionalización se van a hacer unas priorizaciones sobre todo en aquellas que hayan apostado en temas tecnológicos se van a hacer unas priorizaciones ¿priorizaciones para qué? para el acompañamiento ¿a qué le estamos apostando? a que efectivamente los trámites que se están sobre todo empezando a incorporar en esta integración en go.co sean aquellos del mayor impacto posible ¿atiendan a qué? a los que la ciudadanía más habló en esa campaña de Estado Simple Colombia esa es una primera priorización que vamos a hacer de los trámites que arrancan con nosotros en esta campaña en esta articulación con go.co segundo ¿cuáles son los trámites a los que le estamos apostando que realmente están aportando en temas estructurales? Catasto Multipropósito es uno de ellos ¿cuáles son las metas y las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo para mejorar? y como todas las entidades nos montamos en ese sentido para que eso funcione muchas cosas y muchos trámites que ustedes tienen van a impactar una cadena de trámites es una serie de trámites entonces eso van a ser vamos a tener unos criterios que hemos venido acordando con el ministerio en conjunto con las entidades líderes para que efectivamente podamos revisar primero ¿cuál es el calendario que ustedes están teniendo acá en integración? segundo ¿eso cómo se cruza con lo que ustedes registraron en el suite? tercero ¿cuáles son los trámites que podemos ir articulando transformando? y cuarto ¿cómo es efectivamente adicional a lo que las entidades públicas ya están haciendo y ya tienen dentro de sus planes anticorrupción ¿cómo hay unas temáticas sensibles que sí o sí tenemos que incorporar o adicionar a nuestra planeación? ¿cuáles las que le estén apostando al plan nacional de desarrollo que las entidades no estén teniendo en cuenta y en consideración a sus planeaciones? en eso consiste la campaña la invitación adicional es sigamos esto es un tema netamente articulado esto es un tema de construcción de gobierno abierto y adicionalmente en conjunto con el ministerio ustedes como lo mencionaba Carlos va a haber un tema de información de acceso a información va a haber un tema de participación y va a haber un tema de trámites en el tema de participación también estamos función pública de la mano con Mintic acompañando en cómo podemos lograr que efectivamente las entidades estén usando esas plataformas o sobre todo también del orden territorial para poder hacer participación por medios digitales por medios electrónicos participación real y en eso y por eso nuestra labor y nuestro compromiso como función pública seguir trabajando con ustedes para que efectivamente generemos ejercicios de participación no es participe en recibir un subsidio sino participe en la construcción de la gestión pública mil gracias bueno aprovechamos de nuevo para hacer unos anuncios las personas que no se han inscrito de nuevo abrimos el link que está en el grupo de whatsapp y que también está en la fan page de ministerio tic por donde está saliendo nuestro facebook live ahí también pueden encontrar ese link de registro porque es importante que se registren porque a través de ese correo electrónico que ustedes incluyan ahí van a recibir dos cosas los lineamientos de la directiva y esta presentación que tenemos acá en nuestra tarima bueno ya viene Carlos Rosso aprovechamos también para decirles que estamos con el numeral por un gobierno pro es la etiqueta que estamos manejando en nuestro facebook live y también ustedes pueden participar en twitter con numeral por un gobierno pro refiriéndonos al gobierno proactivo al gobierno profesional también le damos un saludo a las personas que en este momento están conectadas en nuestro facebook live a través de la fan page del ministerio tic y a las personas que nos acompañan en remoto desde la sala de innovación acá también desde el ministerio tic damos un momento para que continuemos con nuestra agenda los invitamos también a compartir las preguntas que tengan a través del chat de los CIOs y también pueden compartirlas a través de los comentarios del fan page y ya les daremos respuesta a todas las preguntas e inquietudes que presenten ya continuamos con nuestra programación bueno muchas gracias y mientras tomo un poquito de aire porque tocó salir corriendo a resolver un tema les voy a contar de qué se tratan los lineamientos los lineamientos nos van a ayudar a nosotros a identificar dónde estamos en una en un grupo de niveles de pasos dónde estamos y hacia dónde debemos apuntar para lograr esa integración aquí es muy importante tener algo en cuenta transformación digital no es voy a tumbar el edificio porque lo tengo que hacer de nuevo resulta que así no funciona la transformación digital hay muchas cosas que hay hoy en día que funcionan hay muchas cosas que podemos potenciar y hay otras que sí es claro que no deberíamos hacer es más bien cómo llevar una casa que tenga patrimonio histórico a un espacio interno que nos funcione hoy en día y eso es lo que tenemos que pensar que tenemos que hacer dentro de las entidades nosotros tenemos servicios tenemos trámites tenemos procesos que existen de una manera vamos a tener que cambiar muchos de ellos pero esto no quiere decir vamos a tener que tumbar todo y reiniciar pero tampoco que nos vamos a tener que quedar con las prácticas que traemos del pasado si en el pasado no había gabinetes de incendios no quiere decir que el edificio nuevo no los puede tener pero tengo que buscar cómo los saco en el espacio la idea de una renovación arquitectónica tal vez es lo que hemos encontrado que mejor ilustra lo que deberíamos poder nosotros hacer en transformación digital que es construyendo sobre lo que hay qué paredes tengo que tumbar seguramente la estructura la voy a mantener en una gran mayoría y esa misionalidad de esas entidades obviamente la tenemos que mantener y qué partes tengo que de verdad construir nuevo cómo hago para que las ventanas de verdad dejen entrar la luz que necesito porque resulta que mi edificio que lo construyeron en la época de la colonia no había cómo hacer ventanas grandes y es supremamente oscuro pero hoy en día sí puedo cambiar eso esa analogía nos sirve mucho para que piensen en cómo llevar de algo que hoy existe a un servicio al ciudadano que de verdad sea viable sea de valor cómo hacemos esto mire tenemos cuatro partes o cuatro componentes en esas guías uno el modelo de operación y el catálogo de servicios de gov.co esa parte es supremamente importante en el catálogo de servicios van a encontrar pues todo lo que se necesita todo lo que va a estar en gov.co los recursos de los cuales pueden hacer uso cómo entrarán ellos y el modelo de operación eso les va a decir qué va en la sección de información y qué no qué debemos planear tener los ejercicios participativos y qué no necesitamos que sean muy conscientes al leer esa parte para que entendamos muy bien el funcionamiento del portal para que la integración sea la adecuada no queremos estar en el momento de integrar planes en la discusión de no pero es que mis ejercicios de participación son más informativos entonces no sé si ponerlos dentro pues o es de participación o es informativo y si es informativo lo llevamos en la información y si es de participación tiene participación ciudadana tiene respuestas y tiene una serie de elementos que tienen ellos eso es importante que ustedes lo tengan claro y ese componente les va a dar esa claridad tenemos además el plan de integración para desarrollar ya lo mencioné antes la herramienta el plan cómo debe quedar integrado perdón especificado y con integración para cada una de las secciones van a ver esas tres secciones tiene cada una alineamientos de integración porque en la parte de información por ejemplo tenemos hoy en día mucha más información nuestros portales tienden a ser mucho más informativos que transaccionales eso no son los casos de todos pero son muchos de los casos entonces la manera como integramos información no es la misma a como vamos a integrar las otras partes y unos alineamientos transversales que posibilitan que hagamos esta integración muy importante que vean las guías les vamos a enviar como les dije los alineamientos que las comenten que las entiendan porque ellas son las que nos van a ayudar a que podamos funcionar para esta gran cantidad de entidades que tenemos involucradas ¿por qué además es tan importante eso? porque resulta que el modelo de gov.com y lo voy a decir de nuevo no es la integración de un portal es simplificar el servicio al ciudadano el ciudadano está en la mitad el ciudadano o las empresas los usuarios los llamamos en general el usuario está en la mitad yo le presto servicios a través los servicios digitales a través de gov.co pero nosotros vamos a tener que seguir teniendo y cada vez ir mejorando y optimizando los servicios de atención en línea los servicios presenciales resulta que si nosotros hacemos un buen trabajo y simplificamos un trámite a través de la página del portal de gov.co no hay razón por la cual esa simplificación no se traduzca en una mejora también en el servicio presencial eso es muy importante tenerlo en cuenta esto no se trata de únicamente como me integro al portal es de verdad como mejoro mi interacción con el ciudadano y si tenemos un cambio que mejora la interacción en lo digital ese cambio debería traducirse en una mejora en los otros canales también porque resulta que los ciudadanos tienen derecho a interactuar con nosotros por más de un canal no solamente por el canal digital tenemos que seguir manteniendo el canal presencial vamos a tener que tener canales telefónicos todavía sin embargo si lo hacemos bien vamos a necesitar menos de los presenciales está demostrado a nivel mundial que cuando yo tengo servicios digitales que son más fáciles de usar que tienen mayor alcance que los presenciales la gran mayoría de gente se mueve hacia ellos siempre hay quienes dicen yo prefiero llevar los papelitos hasta que no me pongan el sello en el papel no estoy tranquilo y ese tipo de cosas las vamos a ir trabajando pero esas excepciones no tienen que hacer la regla y eso es muy importante aquí estamos y parte de lo que va a pasar con el plan de integración es que vamos a ver cuáles son aquellos servicios o trámites que tienen mayor impacto porque esos son los que vamos a priorizar sobre los de menor impacto sin embargo debemos llevarlos todos al portal ¿cómo funciona este modelo de operación? vamos a tener primero en la oferta digital lo que les he mencionado servicios, trámites participación, información y además vamos a tener mucho pues mucho no el trabajo de datos abiertos estamos trabajando desde el ministerio desde presidencia en programas de mejor y mayor apertura de datos pero sobre todo de mejor uso de datos este portal y esta esa sección esa oferta nos va a ayudar a que mucha de la información abierta el ciudadano la pueda encontrar más fácil si yo voy a datos.gob.co ¿quiénes conocen datos.gob.co? 48% más o menos si yo voy a datos.gob.co puedo encontrar muchísima de la información del estado lo que pasa es que mucha gente no sabe que está ahí no sé si ustedes saben pero yo puedo ir a datos.gob.co y ver cualquiera de los 340.000 contratos del SECOP2 y es mucho más fácil espero que Colombia Compre Eficiente no esté por ahí es mucho más fácil que el SECOP2 nosotros ¿qué queremos? que haya más información más transparencia y el ciudadano y el usuario pueda encontrar más fácil esa información pero ¿saben qué es lo más chévere? que cuando uno encuentra esa información desde el estado se da cuenta que hay otras entidades que tienen información que a uno le sirve y que en vez de tener que mandar el derecho de petición el folio y demorarse tres semanas en un periodo de tiempo muy rápido puede tener la información que necesita esa es una de las cosas maravillosas que tienen los datos abiertos y que a veces nosotros mismos no los usamos entonces va a estar la oferta digital para el ciudadano tenemos una biblioteca de recursos en esa biblioteca de recursos va a estar la guía de integración también los lineamientos de la política digital conocimiento compartido y cada vez vamos a tener más software disponible cuando les estaba hablando antes de la idea de tener código abierto también tener lo que denominamos software público que es software licenciado para uso en entidades públicas de tal manera que podamos simplificar muchos de nuestros procesos nosotros nosotros los seres humanos ni siquiera nosotros en Colombia etcétera tendemos a pensar que nuestros procesos son diferentes a los de los demás porque resulta que yo tengo el paso 17 es especial puede que sea cierto pero el 90% de los usos que hacemos de tecnología y recursos son los mismos muchas veces no nos damos cuenta cuán similar y aquí voy a usar dos ejemplos que pueden sonar traidos de los cabellos es manejar documentos en un expediente judicial o en un expediente académico es supremamente parecido obvio hay hitos diferentes hay pasos diferentes pero una parte básica de la infraestructura es la misma y pasa con muchos otros elementos nosotros necesitamos empezar a reutilizar mucho más de ese conocimiento mucho más de los servicios que hay y el portal nos va a ayudar a hacer eso que es un beneficio para nosotros ¿qué vamos a tener también? vamos a tener perfiles por entidades cada una una vez integrados en Go.co cada una de sus entidades es responsable de la gestión y manejo de sus contenidos es un punto supremamente importante en ninguna parte en la directiva en ninguna parte de la estrategia estamos hablando que presidencia del ministerio TIC se hicieron dueños ahora de la información para nada esto es un canal de comunicación es un portal que comunica pero son ustedes los que van a tener la capacidad y la responsabilidad de mantener al día la información vamos a tener mecanismos en el portal para que cuando el ciudadano entre y llegue está interesado en tema de educación y llegue a los sitios a los servicios relacionados con educación las noticias sean relevantes para lo que el ciudadano está buscando el mismo concepto que les pasa a todos ustedes cuando van y en Instagram le dan click a la foto de la camiseta divina que vieron y después cuando entran a Facebook vuelven y les sale publicidad de camisetas esa es una cosa loca que no sé si se han dado cuenta espero que sí ese tipo de uso de información nos va a ayudar a nosotros obviamente guardando a veas data teniendo en cuenta comportamiento todo dentro del marco legal a que cuando la persona llegue a buscar información de educación las noticias sean las relevantes de educación muchas veces creemos nosotros como entidades que yo quiero que el ciudadano se entere donde estuvo el director de gobierno digital hoy al único ciudadano que le interesa eso es a mi mamá para saber si el niño está bien pero de resto a los demás ciudadanos ese tipo de noticias no necesariamente les son importantes lo que es importante es cómo estamos usando tecnología segura o qué estamos haciendo que es relevante para ellos si nosotros queremos que el portal sea relevante para los ciudadanos les tenemos que dar información relevante a los ciudadanos no quiere decir que no haya espacio para información que queremos compartir pero tenemos que ser conscientes que el centro de esto es el ciudadano adicionalmente siempre van un paso adelante mío me faltaba uno de los cuatro el perfil del ciudadano nos va a ayudar a darle servicios adicionales transversales a ellos uno de los servicios digitales que vamos a tener en el portal es la carpeta ciudadana la carpeta ciudadana es la que yo como ciudadano utilizo para saber qué información mía tiene el estado poder actualizarla poder saber quién la está usando y poder decidir a quién se la dejo usar porque les recuerdo para los que de pronto no se acuerdan de eso la información es del ciudadano nosotros somos custodios de la información del ciudadano tenemos nos ha delegado ciertos usos y tenemos capacidad para usarla para ciertos usos pero eso no quiere decir que seamos dueños de la información del ciudadano este tipo de aproximaciones nos ayudan a que el ciudadano vuelva a tener ese control sobre lo que hay minimizar esa mensajería que tiene el ciudadano de un lado al otro y a empezar a proveerle además mucho más valor resulta que si yo soy una entidad del sector del Ministerio de Vivienda yo como ciudadano quiero saber seguramente qué planes hay en mi región o qué información hay respecto a subsidios o yo solo sé eso si puedo caracterizar al ciudadano o si no termino dando la información que muchas veces es irrelevante para él y lo que pasa es que el ciudadano que vuelve a la página y da información no relevante no vuelve a la página nosotros tenemos con base en el volumen de tráfico pasemos a la siguiente por favor al volumen de tráfico que tenemos en todas las entidades el potencial de que este sitio sea en tráfico tres o cuatro veces lo que es el tiempo hoy en día en Colombia para que eso sea así tenemos que darle valor agregado al ciudadano tenemos que dejar de pensar que el ciudadano viene porque le toca interactuar conmigo como pensamos muchas veces desde el sector público como le damos valor a ellos entonces como vamos a hacer ese plan de integración paso uno tienen que y este es trabajo que ustedes deben hacer identificar caracterizar y priorizar la oferta digital actual en las guías están esos criterios el impacto el impacto ciudadano las necesidades la alineación con el plan nacional de desarrollo obviamente para que este plan tenga sentido vamos a dar prioridad en lo que viene queremos que lo más fácil esté pero normalmente o muchas veces lo más fácil no es lo que tiene mayor impacto esa tarea la tenemos que hacer establecer una ruta de acción que lo hacemos con la herramienta que tenemos para construir el plan de integración y luego vamos a implementar el plan de trabajo y esto es supremamente importante cuando tenemos el plan de integración aprobado trabajado en conjunto y publicado es un compromiso con la directiva presidencial y por transitividad con presidencia ok estos planes y esta integración es cumplir con la directiva presidencial que es una instrucción directa del presidente que en el momento en que tengamos los planes listos se vuelve hoja de ruta a cumplir y quiero ser supremamente claro con eso porque van a tener que hacer trabajo ustedes dentro de las entidades los vamos a apoyar pero los que conocen sus entidades son ustedes y ustedes son los que nos van a ayudar a hacer realidad esa simplificación de integración vamos a hacer medición de todos los planes de integración vamos a tener métricas una de las del gran valor que tiene este tipo de estrategias es que yo puedo medir si de verdad los ciudadanos lo están usando donde están abandonando los ciudadanos la interacción con el portal que están encontrando relevante que no están encontrando relevante en otras palabras a que le dan click y a que no le dan click en que página abandonan si todos los ciudadanos me están abandonando en la misma página pues claramente tengo que cambiar la página y vamos a tener métricas que les van a ayudar a ustedes a ver esos ciudadanos que hacen interacción con sus entidades a través de este canal que están haciendo que están pensando y además ellos van a tener un espacio en cada página para decir me parece útil me parece inútil porque me están diciendo esto esto me sirvió para lo que estaba buscando esto no me sirvió y ese tipo de retroalimentación vamos a dársela a ustedes para que mejoremos la integración la interacción con el ciudadano si son conscientes de lo que acabo de decir saben que esto no dura 18 o 24 meses esto es como cambiamos la interacción como hacemos de esas métricas y de esa información parte de nuestra manera de trabajar y seguimos mejorando continuamente en esa primera parte tenemos que mirar los niveles de integración de trámites y servicios y van a ver que en las guías están identificados esos niveles de integración todos los dominios que tienen para que usan si tiene sentido usarlos si no tiene sentido usarlos si hay que quitarlos y si hay que por alguna razón ya no se usan tengan en cuenta que el archivo general de la nación y por ahí vi a Erika hace un ratico tiene guías de cómo debemos guardar la información que hemos publicado no es simplemente ah este sitio no lo usamos hace tres años entonces lo borré y desapareció sino cómo guardo esa información y cómo le anunciamos al ciudadano que el sitio ya no existe porque eso también es relevante resulta que simplificar la interacción con el ciudadano no quiere decir quitar cosas para que el ciudadano quede más perdido que antes eso es muy muy importante entonces tenemos que ver los dominios tenemos que ver qué tenemos en plataformas de participación datos información y otros sitios para integrarlos a las diferentes líneas del portal al comienzo eso va a sonar como wow estoy perdiendo muchísimo de la capacidad de presentar la información que tenía la realidad es que lo que vamos a hacer es concentrarles tráfico para que la gente llegue a ver lo que necesita ver lo que ustedes quieren mostrar es impresionante y nosotros hicimos un estudio con algunas de las métricas que tenemos en mi Colombia digital que son sitios web de entidades principalmente de orden territorial pero también algunas nacionales y la cantidad de sitios que la gente no ve la cantidad de páginas que la gente no visita es altísima y además las interacciones que hacen muchas veces son muy diferentes a lo que uno piensa que la gente está interactuando con el sitio propio y eso no es venganos sentamos discutimos cuáles mejores qué me dicen las métricas cuánta gente usa los botones de transparencia cuánta gente no lo usa cuál es el sitio al que van dentro de mi perdón la sección a la que van dentro de mi sitio ese tipo de cosas si no la están midiendo y sabemos que muchos no la están midiendo los va a sorprender de verdad muchísimo y además queremos saber también otros medios de interacción resulta ya pasa menos yo trabajaba en apps.co antes y entonces todo el mundo decía ah usted trabaja en apps es que necesitamos un app ahí ya se le erizaban los pelos a uno la gran mayoría de interacciones no necesitan de un app la gran mayoría de servicios que damos son muy difíciles de dar por un app no todos muchos son difíciles de dar por un app primero porque para que un ciudadano utilice un app la tiene que tiene que saber que existe tiene que encontrarla tiene que bajarla tiene que abrirla y tiene que usarla y al quinto paso la gran mayoría no llegan entonces tenemos que entender si esos canales que ustedes tienen hoy en día de verdad son la mejor manera de hacerlo y pues si son parte de la manera de atender al ciudadano nadie está diciendo que no lo deben ser pero muchas de esas aplicaciones que tenemos porque había que tener una aplicación ojalá no las tengamos porque podemos de nuevo simplificar la interacción con el ciudadano siguiente entonces rápidamente estos son pantallazos de la herramienta que cada una de sus entidades va a tener disponibles en el portal entonces van a poder entrar identificar por cada una de las dominios entonces por cada una de las áreas o los trámites o los dominios otros medios que tienen que se va a hacer las opciones de integración van a poder van a decidir si lo acondicionan lo transforman o lo eliminan y ya les cuento cuál es la diferencia entre acondicionar y transformar de qué manera lo van a hacer y en qué fecha cada uno de esos canales va a tener responsables y esa ese plan que ustedes están haciendo ahí con cada uno de ellos lo que nos va a decir es cuándo entrarían dentro de las diferentes olas así estamos llamando nosotros cada una de las salidas de nuevos productos o servicios en el portal a producción para que esto pase sin embargo no es como listo yo acondiciono a el 31 de agosto pues ya les digo qué es acondicionar y qué es transformar si yo acondiciono a 31 de agosto quiere decir que hice una serie de cosas con el trámite antes para que de verdad lo pueda tener listo para que lo pueda dar el 31 de agosto si yo no hago esos pasos anteriores no es como que no tranquilo que eso el link me lo ponen en gov.co el 31 de agosto así no funciona soy muy insistente en eso porque repito esto no es como integro trámites y servicios en un portal es como simplifico la interacción con el ciudadano digamos por favor entonces en los sitios tenemos que identificar qué tipo de sitio estamos dando en las guías les va a decir qué quiere decir cada uno de ellos y lo mismo tenemos las opciones de integrar a gov.co integrar en el sitio oficial de su entidad eso es importante porque resulta que muchas veces tenemos tres o cuatro diferentes sitios que tienen elementos misionales de mi entidad ¿por qué? no importa alguien tomó esa decisión igual que la de la cédula al 150 no nos vamos a poner a buscarlos lo importante es entender si yo necesito salir del sitio o integrarlo al sitio oficial de la entidad que va a estar integrado a gov.co o es un sitio que va integrado directamente a gov.co eso lo van a ver también y nos va a poner las fechas en los que hacemos este contador a mí me encanta porque es el contador que les dice cuántos días les quedan para terminar el plan de integración sigamos otros medios son aplicaciones chatbots canales de integración que debemos tener en cuenta para que la gente pueda acceder a nuestros productos a nuestros trámites o servicios esos también tenemos que verlos lo primero que este plan les va a ayudar a ustedes es a tomar una decisión de qué deben mantener o qué no los va a poner a pensar seriamente de si esa decisión que llevan 18 meses pensando de si el software X lo mantengo o no lo mantengo tengo que tomar la decisión y si lo mantengo es porque hay una razón de servicio al ciudadano que lo mantiene y si no hagamos el plan para salir de él esto los va a forzar muchísimo ustedes a simplificar lo que están haciendo lo que quiero es que no minimicen el trabajo que hay detrás que más que un trabajo voluminoso porque cada uno tiene cierto número de canales de interacción es un trabajo de tomar decisiones porque nosotros en la integración también vamos a preguntarle oiga y usted por qué quiere mantener esto dentro de la filosofía de simplificar la vida del ciudadano esto no la simplifica y esperamos que ustedes tengan una buena respuesta no para que pasen el examen con nosotros para que le demos mejor servicio al ciudadano nosotros vamos a preguntarles durante ese periodo de integración y después en la salida de los servicios muchísimas veces por qué por qué está manteniendo esto por qué lo va a hacer así y acuérdense que lo menos que vamos a tener son excepciones por eso este entendimiento de los lineamientos es supremamente importante digamos entonces al final van a tener un resumen de los sitios que tienen los canales que tienen todos los espacios de interacción que tienen y cómo van a trabajar con ellos entonces les reiteramos nosotros vamos a habilitar la herramienta de integración queremos tenerla antes de eso pero fijo la fecha que tenemos es mayo 30 ¿por qué les cuento eso? porque aunque nos encantaría tenerla la próxima semana para todos hay que desarrollarla hay que hacerla bien estamos trabajando con la Agencia Nacional Digital sin embargo con los lineamientos ustedes van a poder levantar toda esa información vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que sea antes porque somos conscientes que ayuda sin embargo claramente la directiva no nos da mucho tiempo el plan el 17 de junio y el plan integrado el 17 de julio esa la teníamos clara desde antes al final si hacemos el quiz todos saben qué fecha es cuál digamos bajando un poquito de nivel y esto es muy importante trámites y servicios todo trámite o servicio se puede hacer en cuatro pasos y esto no lo inventamos nosotros esto es tendencia de servicio a nivel mundial esto no es no yo necesito el paso 5 mire que el paso 17 es un hit no importa cuatro pasos para integrar un trámite y servicio porque desde la perspectiva del ciudadano se hacen cuatro cosas para acceder a un trámite y servicio número uno yo identifico como ciudadano que ese es el trámite que quiero hacer eso se hace en go.co a través de la publicación de la ficha informativa nosotros les vamos a pedir a todos ustedes que vayan al suite porque eso lo tienen que hacer ustedes desde sus entidades y pongan las descripciones de los trámites de servicios en lenguaje claro que el ciudadano pueda entender no que lo entendamos dentro de la entidad que el ciudadano pueda entender de qué se trata el trámite qué puede esperar del trámite qué va a lograr qué va a recibir y qué debe entregar eso es supremamente importante cuando el ciudadano encuentra la ficha y eso eso le va a dar acceso al trámite lo puede disparar y al disparar el trámite se da la solicitud ¿qué es la solicitud? le entrego a la entidad toda la información que necesita para realizar el trámite toda yo no le pido el diploma hoy y las notas en tres semanas yo sé qué información necesito en el trámite y si es información que produce otra entidad yo debo interoperar con la otra entidad no pedirle al ciudadano por cierto dése una vueltica por el ICTEX a ver si el crédito ya está libre si lo tengo que ver en el ICTEX pues debo tener un proceso de interoperabilidad y por eso les hablaba de los servicios de los digitales donde le pregunte al ICTEX ¿Carlos Rosso ya pagó el crédito? sí o no porque esa es información del ciudadano que tiene el estado entonces segundo paso que el ciudadano dé toda la información que se necesita de una sola vez eso nos va a causar muchísimos dolores de cabeza para pensar qué le pido y qué le pido a quién porque además no toda la información se la pido al ciudadano como les decía hoy estamos acostumbrados a decirle al ciudadano y ese es un caso real si usted quiere firmar aquí el documento pues tráigame el certificado de antecedentes de la Procuraduría no se lo preguntó a usted a la Procuraduría si usted es gobierno también estoy hablando del MINTIC y esto es seguro que pasa en muchos más entonces ese es de esos que yo como entidad debo poder preguntar a la Procuraduría esta persona que identifique que es con la que quiero hacer un contrato dígame que estamos bien de antecedentes judiciales de antecedentes y así con una cantidad adicional de información entonces paso dos le pido al ciudadano lo que yo como estado no tengo paso tres súper sencillo voy y hago el proceso interno que tengo que hacer sea uno sean veinte pasos desde la perspectiva del ciudadano es uno solo yo ya le entregué la información y usted la procesa y paso cuatro me da un resultado así de sencillo desde la perspectiva del ciudadano eso nos rompe la cabeza a los funcionarios públicos y vamos a tener que pensar cómo hacerlo porque si no lo hacemos así ¿por qué estoy poniendo al ciudadano de mensajero? ¿por qué no estoy hablando con las otras entidades del Estado? porque estoy incumpliendo pedir información más de una vez este tipo de proceso lo va a ser muy evidente entonces de nuevo sean conscientes esto no es tan sencillo como integrar enlaces de trámites a una página todo esto lo hacemos a través de una interfaz gráfica que es muy sencilla porque está pensada en el ciudadano con los otros servicios dentro del gobierno a través de servicios web o APIs muchos de ustedes ya los tienen muchos de ustedes publican servicios esto lo que nos va a obligar es que empecemos como entidades a promocionar los servicios que tenemos y como entidades a pedir servicios que necesitamos que los otros tengan eso es una parte fundamental de la simplificación de la interacción y un punto que va a ser el más fácil de todo ya el desarrollo web integrado con go.co ¿por qué es el más fácil? porque pues ese es el estándar y por eso les digo aquí no vamos a hacer excepciones vamos a ir con los desarrollos estándar desde el punto de vista de participación nosotros necesitamos que se permita que los ciudadanos conozcan vigilen participen y retroalimenten los procesos para eso vamos a tener cuatro momentos que se van a trabajar dentro de go.co para los servicios de participación se cargan los ejercicios cada entidad los hace disponibles y publicamos resultados interactuamos con el usuario y se publican resultados los ejercicios de participación y esto puede sonar obvio pero a veces no lo hacemos implican dar resultados y retroalimentación después o si no no hay participación no solo es que me digan lo que pasó yo nunca le digo si lo escuché o no lo escuché si el cambio está o no está es abrir un espacio de participación escuchar al ciudadano dar retroalimentación y seguir en ese proceso bueno y en información vamos a mirar y eso ya se los comenté antes los dominios que hay para ver su momento de integración y priorizar con base en unos criterios sigamos por favor bueno no lo mismo digamos por las elecciones de datos en descubre que es tal vez la única en que me voy a gastar unos momentos acá vamos a tener visualizaciones sobre los datos que tenemos abiertos en el portal queremos que los usuarios empiecen a utilizar mucho más datos abiertos yo de pronto a mí de pronto me da por navegar por el mapa de Colombia a ver en qué se están gastando la plata en Bogotá voy y termino mirando qué contratos hay este año alrededor de inteligencia artificial en Bogotá de pronto encuentro algo de pronto no pero vamos a darle acceso más sencillo que solamente los datos a los usuarios a través de descubre y queremos que ustedes nos ayuden a dar ejercicios y mayor valor a los ciudadanos ahí y con noticias lo que les decía antes vamos a tener unos mínimos de requerimiento para publicación de noticias vamos a presentarlas en las secciones donde tiene sentido para el ciudadano y esto lo vamos a trabajar muy de la mano con los lineamientos que tiene presidencia sigamos entonces para cada sección esto va a estar en dos documentos que son los que van a recibir uno es la guía para la integración de trámites y servicios y la otra la guía de integración gráfica la guía de integración de trámites y servicios está también información y ejercicios de participación todo para poder darle a esos ciudadanos con los que empezamos un mejor servicio yo creo que tenemos algo más ah bueno no muy importante hay unos lineamientos los mencioné antes rápidamente que son los lineamientos transversales quiere decir que aplican en todas las secciones primero lenguaje claro y ahí voy a lo mencioné antes cuando hablé de la ficha de los trámites pero voy a ser muy insistente tenemos que hablar en términos que entienda el ciudadano yo no creo que haya un ciudadano allá afuera que yo le diga suite y sepa de que estoy hablando y cada una de nuestras entidades tiene siglas tiene palabras tiene nombres y procesos que usa que para el ciudadano no quieren decir absolutamente nada supongo que habrá aunque lo dudo algunos casos inevitables tienen que estar muy bien explicados y tienen que ser muy claro para el ciudadano de que estamos hablando pero esto es lenguaje claro para el ciudadano segundo uso y definición de métricas como les decía antes esto lo vamos a medir y esas métricas son las que nos van a ayudar a identificar si lo que estamos publicando en el portal es exitoso con el ciudadano o no lo es tercero y supremamente importante seguridad digital a través de todo el portal en términos de todos conocen el modelo de seguridad y privacidad ¿cierto? levante la mano el que no lo conoce esa es la fácil porque uno dice ¿quién no lo conoce? y ahí si nadie levanta la mano entonces 100% si lo conoce muy importante que sigamos los lineamientos del modelo de seguridad y privacidad vamos a tener que asegurar con mayor tráfico que sus servidores los servicios que publican cumplan con los niveles de seguridad necesarios es supremamente importante una consecuencia a veces no tan agradable de tener una estrategia digital y de estado en internet es que hay quienes les interesa ver por donde falla esa es una realidad y para que eso sea lo menos digamos el CECIR de gobierno todos saben que es el CECIR de gobierno aquí vale ¿no? pero todos saben que es el CECIR de gobierno nos ayuda a mirar amenazas a ver en qué nivel de seguridad estamos es muy importante que sigamos los lineamientos porque esta información solo información pública acceso público y nuestra responsabilidad es hacer que sea segura y vamos a armonizar con la imagen gráfica todos saben además de la directiva 03 ¿quién no conoce la directiva 03? la directiva 03 salió el mismo día de la directiva 02 el 2 de abril y de alineamientos de imagen gráfica no solo a nivel web sino a nivel de gobierno para que por favor la tengan en cuenta desde presidencia han hecho están haciendo unas sesiones de socialización para la directiva 03 que tiene que ver con imagen gráfica del estado en general bueno digamos ventajas yo las he tratado de mencionar durante todo este proceso primero miren la cantidad de tráfico que tienen ustedes en cada uno de sus sitios que unidos nos da una exposición mucho mayor es impresionante nosotros estimamos pero pues doy el número como ilustrativo porque no no sabemos realmente cuál puede ser pero seguramente no va a ser menor que en este sitio podemos tener 60 millones de visitas mensuales eso es un número interesante pero que con trámites y servicios de valor debe aumentar muchísimo más y eso nos da a las entidades del sector público la posibilidad de acercarnos más a los ciudadanos de hacer ejercicios con ellos para mejorar lo que estamos haciendo nos abre una serie de oportunidades que hoy en día son muy costosas muy difíciles o simplemente no tenemos además las métricas para saber de verdad la gente que piensa en nosotros nosotros en no solo aquí en general quienes hacemos hemos trabajado en tecnología tenemos claro que si yo le pregunto a la gente si el sitio no le gustó nunca dicen que no la gente dice sí muy chévere su sitio porque a la gente le da pena decir que el sitio es horrible en general en general hay excepciones pero en general lo único que le dice a uno de verdad si el sitio sirve o no sirve es el porcentaje de rebote si la gente llega al sitio y no dura más de 10 segundos y se va el sitio no sirve no importa que mi mamá mi abuelita mis 15 amigos y toda la oficina dijo wow qué belleza de sitio que tiende a ser la métrica que usamos nosotros necesitamos tener claras esas métricas no solo para medirnos nosotros que es lo que tenemos que hacer en el estado sino para ver cómo podemos mejorar solo lo que se mide se puede mejorar entonces acceso a métricas que van a ser muy útiles para las entidades una implementación de una lógica única a través del estado si yo quiero simplificar la manera como interactúa el ciudadano la lógica tiene que ser la misma independiente de la entidad y ese es trabajo para nosotros y por último vamos a tener y vamos a crecer muchísimo más la biblioteca de recursos en gov.co para que las entidades tengan acceso a conocimiento software plantillas una cantidad de recursos que van a ayudar a que el trabajo que hagamos sea más sencillo esto es indicativo de cómo van a venir las olas de trabajo cada uno de estos colores de manera indicativa me dice amigos son trámites o es información o es participación son ejercicios que en nuestro plan vamos a ir añadiendo ¿qué quiero que se lleven en mente de aquí? todos los meses vamos a añadir elementos en distintas áreas del portal todos los meses vamos a ir añadiendo más elementos este es un proceso de crecimiento las primeras olas tienen una gran ventaja y los invito a que piensen en ser de las primeras porque en las primeras olas vamos a ir acomodando y es mucho más fácil entender cómo se acomodan las cosas una vez hemos pasado las primeras olas los estándares de cómo hacemos las demás están claros entonces estos son procesos iterativos y ágiles que aprenden de lo que va pasando y entre más temprano me uno yo al proceso más posibilidad hay de que haga parte de esa generación de conocimiento y entre más tarde pues es más probable que únicamente me digan qué es lo que hay que hacer creo que pasamos entonces a la sección de preguntas un recordatorio de la línea de tiempo nosotros digamos la conocemos la hemos mencionado muchas veces pero antes de las preguntas gracias para eso son los slides quiero invitar al SENA para que nos cuente un poco del trabajo que hicimos con integración de trámites sin embargo como siempre me salto a Sandra de paso esto y Sandra tiene algo que decirnos gracias Carlos antes de dar inicio al SENA vamos de nuevo agradecer a todas las personas que están conectadas a nuestro Facebook Live a través de la fanpage de Ministerio TIC vamos a ir contestando en la medida de lo posible las preguntas que ustedes nos dejen ahí en el Facebook Live y ya en este momento Carlos Rosso tiene en su celular seis preguntas que hemos seleccionado del Whatsapp de los líderes de tecnología entonces enseguida vamos a dar paso a las respuestas a las preguntas y respuestas y también vamos a pedir a las personas que están aquí en el auditorio que vayan preparando sus preguntas no tenemos mucho tiempo pero vamos a tener un espacio pequeño para ello y también un par de preguntas desde la sala de innovación bueno ahora vamos a dar paso a nuestra experiencia de integración de trámite del SENA liderada por Hernán Ríos del Servicio Nacional de Aprendizaje bienvenido muchas gracias buenos días a todos colegas como están entonces de manera muy rápida les voy a contar cuál fue el resultado de esa experiencia y el proceso el proceso fue muy rápido nos contacta el Ministerio TIC nos comenta que existe una iniciativa de una estrategia para el tema de GOVCO bueno lo recibimos en la entidad allá van nos comentan nos sensibilizan nos transmiten la información del qué y para qué ese tema de GOVCO posteriormente a eso nos sentamos internamente en la entidad identificamos nuestros 4 o 5 trámites que tenemos internamente y seleccionamos cuál el de mayor impacto y nos vamos con este ya les voy a comentar cuál es una vez definido el trámite entonces ya se arman dos equipos de trabajo técnico el equipo del SENA el equipo de MITIC se levanta el tema de los requerimientos a nivel del servicio se identifica cuál es la arquitectura cuál es el diseño del trámite y se elabora pues por toda la parte técnica después de esto de tenerlo listo pues se ejecutan toda la parte de las pruebas tanto funcionales no funcionales pruebas de seguridad también cumpliendo casi que ya con gran varios de los puntos que nos exige la directiva y ese es el resultado cuál fue el trámite que seleccionamos la generación de los certificados y constancias académicas de quién de todos los aprendices que pasan o terminan un curso corto o una técnica o una técnica profesional de los programas que nuestra entidad el SENA presta a todos sus beneficiarios y sencillo básicamente entonces eso ya se ha entregado pues en la plataforma GoCoop en el 4 de mayo cuando se haga la publicación pues estaremos ahí estaremos pioneros y es muy sencillo se ingresa al trámite como tal se identifica la entidad se va al trámite se selecciona y el aprendiz simplemente que cursó su programa simplemente digita su número de registro su número de documento personal y después de consultar ahí le sale la opción para poder generar y certificar su trámite el tema es muy sencillo querer es poder nos plantearon la iniciativa trabajamos en ello el tiempo poco menos de dos meses y bueno ese es el resultado aparte los beneficios que ya ha comentado Carlos y que ha comentado la ministra en su momento digamos que yo me pongo desde la experiencia de nuestro aprendiz no tiene que saberse cuál es el link o cuál es el sitio porque por ejemplo puede entrar a la página del SENA y empieza a navegar y no encuentra por dónde se genera su certificado será que es en la página del SENA será que es en la plataforma de aprendizaje en el SOFIA Plus ¿qué hace el aprendiz? se sale va a Google certificado SENA y ahí encuentra seguramente un link que lo va a llevar allá entonces seguramente ¿qué estamos mejorando con eso? la experiencia de nuestro aprendiz entonces y ya después de leer la directiva hay tres componentes o tres conceptos que me parecen claves uno la formación digital del estado dos provisión o liberación de servicios digitales de confianza y seguros y tres nuevamente la experiencia del usuario o del ciudadano digamos que esa fue la experiencia el 4 de mayo vuelvo y le digo estaremos ahí pioneros en la presentación de nuestros trámites tenemos otros en los cuales vamos a empezar a hacer el plan de trabajo para de manera rápida integrarlos y cumplir con esos plazos que nos da la directiva creo que eso sería lo que tendría por contar Carlos a nivel de nuestra experiencia no a ustedes de verdad que el trabajo con el SENA además de haber sido muy enriquecedor pues son ocho millones de aprendices o exaprendices bueno los llaman siempre aprendices toda la vida aprendices que tienen una manera muy sencilla de acceder a su información y es un ejemplo de lo que podemos hacer ahora viene mi turno de contestar preguntas me están contando la dinámica vamos a contestar unas de las de Whatsapp otras de las que hay aquí y otras de las que hay arriba en la sala de innovación uno nos pregunta Imelda Mesías ¿qué pasa con las otras ventanillas únicas como por ejemplo la BUSE la ventanilla única de comercio exterior o la BUE o la Boutique o la ¿alguien nos ha contado cuál es el concepto de única? porque tenemos 58 ventanillas únicas ¿qué pasa con eso? que no lo estamos viendo de nuevo desde la perspectiva del usuario y del ciudadano sino desde la perspectiva de la entidad y es un avance yo no quiero criticar las ventanillas únicas como una mala idea yo simplifico de alguna manera la interacción un solo sitio donde venir y hacer todo el trámite ese es un avance importante ¿qué vamos a hacer con las ventanillas únicas? también las vamos a integrar como el concepto no las vamos a llamar ventanillas únicas pero es que el concepto es un trámite o servicio que está debajo de un grupo de trámites o servicios que están debajo de una ventanilla única si yo estoy hablando de comercio exterior cuando vengo a gov.co y digo quiero exportar ahí debo tener los trámites y servicios claros de qué tengo que hacer para exportar entonces el concepto de ventanilla no le voy a dar premio a nadie de donde viene es la idea de que yo tengo un sitio donde se tiene que acercar el ciudadano a hacer todo ese trámite en un solo sitio nosotros vamos a lograr que ese concepto quite la sensación de intermediario que da la ventanilla y que en el tema de comercio exterior tengamos los trámites y servicios que apoyan a que se haga un mejor acceso al comercio exterior o cualquiera de las otras ventanillas únicas nosotros tenemos la ventanilla única TIC y la BOTIC tiene 24 trámites y servicios pues que también cuando yo esté hablando de radiodifusión sonora pues vengo y miro licencias de radiodifusión o cuando hablo de inscribirme en el registro TIC vengo y lo hago pero en ese sentido vamos a lograr con Gov.co con esta estrategia que tengamos una sola ventanilla única y en ese caso pues ya no vale la pena llamarla ventanilla pregunta 2 para el ciudadano desaparecerían el suite y no más filas no más filas se integra a Gov.co no más filas nosotros no estamos pretendiendo decir que y aquí me perdonan la coloquialidad nos estamos inventando el agua tibia este concepto de integrar trámites y servicios de simplificar ya se venía haciendo no más filas que también lo manejamos desde el gobierno digital es un esfuerzo en esa dirección esto es una evolución de muchos de esos esfuerzos y en ese sentido no más filas está acá y pues el suite sigue existiendo como registro y base de datos de los trámites que hay realmente incluso qué casualidad que lo usé como ejemplo antes no creo que haya muchos ciudadanos que realmente sean conscientes de que es el suite lo que es importante son los trámites y servicios y a partir de esa información le vamos a proveer lo que ellos necesitan contesto más de whatsapp o aquí me dices tú que hago estamos con sonido gracias vamos a continuar con una pregunta acá desde el auditorio antes se me ha olvidado pedirles el favor que al final de la actividad deben entregar la ficha que tienen en este momento la pérdida de la ficha carrea un valor de 10 mil pesos así que estemos pendientes por favor al final devolverla donde les fue entregada ese era un aviso parroquial y el trámite para recuperar el documento por favor no pierdan la cédula al 150 bueno vamos a continuar con una pregunta del auditorio el señor ya le pasan el micrófono gracias buenos días mi nombre es John Lozano de la Superintendencia Nacional de Salud tengo una duda respecto a cómo funcionaría ese acceso único que está dado en la directiva respecto a los trámites de servicios de información pública y cómo coexiste el portal que tenemos actualmente a la luz de la ley 1712 que nos indica una información mínima que debemos publicar o sea tengo la duda en cuanto a lo que se mantendría en el portal que estaría en el futuro y lo que estaría en el portal único de gov.com voy a empezar de atrás hacia adelante en la pregunta cada una de las entidades cada uno de los sectores tiene normatividad que le indica que debe en su caso particular que publicar algunas normas y hay además normas generales en transparencia en publicación de información nosotros vamos a proveer un espacio donde se va a poder publicar toda esa información acuérdense que les dije ustedes son responsables de sus contenidos ustedes son responsables de que la información que hay que publicar se publique ¿qué pasa? esas diferentes secciones cubren y no digo que no podamos encontrar que haya algún tema adicional que no cubran lo cual dudo mucho porque hemos hecho un trabajo juicioso de mirar aquí no estaba en el slide hemos mirado portales únicos como de 30 países para tener una identificación de qué secciones y qué tipo de información va ustedes van a tener el espacio donde publicar esa información en la integración por ejemplo del sitio principal de las entidades es donde está la mayor parte de la información cuando yo vaya como ciudadano a información y diga cualquier superintendencia de salud ¿cierto? sí, super salud y digo super salud seguramente yo como ciudadano en principio no digo super salud digo normatividad al respecto o vigilancia y control alrededor del sector de salud etcétera y voy a llegar a ese sitio que es alimentado y mantenido por la superintendencia de salud que va a tener la información que ustedes requieren publicar como cumplimiento no solo a las normas sino como transparencia al ciudadano perfecto una repregunta respecto a eso es decir que mantendríamos la información mínima a publicar por la ley de transparencia pero también estaría en el portal único a través del cual tendríamos un acceso con usuario y contraseña o sea duplicaríamos la información en ambos sitios no Adriana está que me hace señas que ahora quiere contestar ¿qué tal? buenos días la pregunta es muy importante porque nosotros como líderes de la política de transparencia y acceso a la información pública estamos más que preocupados por el cumplimiento de la misma entonces la primera es que efectivamente todas las páginas van a seguir cumpliendo con lo que nosotros establecimos en la resolución 3564 con los estándares mínimos de publicación de información eso sigue sucediendo esa resolución salió hace casi cuatro años y todos sabemos que necesita una actualización que mucho del panorama que nosotros veíamos hace cuatro años hoy ha cambiado que hoy parte de lo que ustedes como entidades han evolucionado nos permitiría generar una mejor entrega de información a los ciudadanos y que de pronto la actualización de la resolución lo que nos va a permitir es precisamente ajustar esa entrega de información entonces dentro de la ruta de las entidades líderes que aquí ya no las veo pero dentro de la ruta del DAF del DNP de archivo está la actualización de esa resolución que nos permita revisar exactamente ese botón de transparencia con esos criterios mínimos que necesitamos ajustar que necesitamos transformar para entregarle de mejor manera la información al ciudadano hasta que eso suceda todos vamos a seguir cumpliendo la ley 1712 con la resolución 3564 en la sección de información nosotros desde el portal lo que vamos a hacer es entregarle al ciudadano una cara de la prestación una cara más amigable y como única y más fácil de acceder al ciudadano para que encuentre cierto tipo de información pero no toda la que nos pide la ley 1712 por lo tanto los portales de cada uno de ustedes van a seguir entregando esa misma información y cuando lleguemos y ustedes van a revisarlo luego en los lineamientos al cuarto nivel de integración en la fase de información vamos a poder integrarnos después de un ajuste normativo que nos permita la resolución 3564 para que efectivamente ese botón de transparencia que a mí me parece que ha sido muy interesante pues me tiene que parecer porque además nosotros lo trabajamos desde aquí muy útil muy interesante como una tabla de contenido que le ha ayudado mucho a los ciudadanos puede incluso mejorarse y integrarse de mejor manera cuando todas las páginas ya lo tengamos pero efectivamente la ruta normativa la habilitaremos nosotros a través del ajuste y la actualización de la resolución 3564 y mientras tanto todos seguimos en el marco de la ley 1712 muchas gracias una pregunta más acá ok ¿alguien más tiene pregunta? entregaron el micrófono allá así funciona la autoridad yo preguntando quien quiere preguntar ya habían decidido aló, aló escúchense perfectamente mi nombre es Guillermo Benítez de la ADRES para los que no conocen ADRES es una entidad escrita al Ministerio de Salud el sector salud nosotros recibimos una página legada del anterior administrador fiduciario del FOSIGA una página que no cumplía no cumple con los lineamientos de accesibilidad y usabilidad en este momento estamos abordando un nuevo desarrollo de un nuevo portal la pregunta es ¿qué me recomiendan? o sea ¿me detengo ahí un poquito en contratar esa página para ver cómo engrana todo esto o continúo con el proceso? aquí es donde mi abogada me dice venga déjeme contesto yo pero en líneas generales aquí hay ustedes tienen que sopesar dos cosas uno los que ya tienen contratado un proceso no lo van a simplemente coger y echar para atrás eso no tiene sentido ¿qué les pedimos nosotros? es que tengan en cuenta que esos procesos que ya están andando asegúrense que cumplen con todas las diferentes los lineamientos que hay las normas etc porque entonces tiene sentido que sean de los que integremos hacia el final a go.co acuerden que esto no es un proceso que va a pasar de un día para otro este proceso toma tiempo termina en el proceso que ya contrataron por favor y yo sé que esto puede sonar un poquito condescendiente pero asegúrense que lo hagan bien es impresionante la cantidad de sitios y páginas que salen del gobierno que le dicen no, no esto no cumple con las normas de accesibilidad tenemos que cumplir todos con las normas de accesibilidad o con elementos de usabilidad u otros asegúrenos que salgan bien y los llevamos hacia el final del proceso si no han terminado los procesos de contratación o si están en el ya contratado con un tercero pero están diseñando o están adelantando lo que van a construir piensen en integrarse más rápido para no tener que hacer un trabajo doble integran integran ahorita vamos con los lineamientos porque hay mucho trabajo que hay que hacer atrás en ese sentido go.co es más un front una interfaz que les ayuda a hacer el proceso pero detrás están pasando muchas cosas el procesamiento del trámite del servicio la respuesta viene de la entidad nosotros simplemente y sin tratar de sobresimplificar el simplemente damos un canal de acceso al ciudadano pero hay muchas cosas que tienen que pasar atrás entonces en general no debería ser difícil porque no debería ser un costo gigantesco tener una integración con go.co si usted está atrás en una arquitectura que tiene servicios que puede entregar la información a través de esos servicios y si permite integrarse lo que eviten por favor al máximo es crear un nuevo sitio que no tiene servicios de publicación de información que no tiene integración con otras páginas que más temprano que tarde va a tocar rehacerlo completamente porque además muchos de estos lineamientos no nos los estamos la gran mayoría no los estamos inventando ya está dentro de las guías que hay de gobierno digital en términos de infraestructura de arquitectura ya existen lineamientos de accesibilidad lo que tenemos aquí es un portal que canaliza ese tráfico pero no deberíamos estar creando sitios que no cumplan con los lineamientos que ya existen ya vamos ya vamos y ya vamos me dan la instrucción de seguir con los televidentes un segundo ¿dónde están? ¿qué pasa con los PETI que se están organizando en las entidades? pregunta Luis Felipe Herrera y todos uy sí el PETI el PETI miren el PETI es como su nombre lo dice el plan estratégico de tecnologías de la información es un es un mecanismo es un vehículo para que la compra la adquisición la implementación de tecnología vaya de la mano con los objetivos estratégicos de la organización gov.co debe estar alineado con un objetivo estratégico de ustedes que es los productos y servicios y la información y el proveer información además de los ejercicios de participación nosotros no estamos aquí incluyendo algo que no esté en sus planes eso quiere decir que no nos estamos inventando algo nuevo que es separado de completamente del PETI el PETI es una una herramienta que nos ayuda a que nuestros esfuerzos estén alineados para donde va lo que estamos haciendo aquí debe cuadra cuadrarnos la mejor palabra debe estar alineado con ese plan de tecnología que ustedes tienen la directiva no los está poniendo a hacer algo que nosotros como entidades públicas no tuviéramos que hacer ya y es dar servicio al ciudadano lo que nos está pidiendo es simplifíquelo haga el servicio mucho más fácil además voy a copiarme un poquito que no se me olvide nada el plan de seguridad y el plan de riesgos se debe sumar al plan que ya tiene la entidad en fin el plan de integración lo que les va a dar a ustedes es una serie de elementos que no tendrían por qué ir en contra del plan estratégico de tecnología que aprovecho para hacer una publicidad estamos simplificando porque somos conscientes que es un poco complejo entonces esa es otra pero ese ese es otro esfuerzo las 90 y tantas páginas que tiene la guía del PET y las vamos a simplificar mucho pero ese ese es otro trabajo diferente aquí hace una pregunta que de no la va a dar el micrófono Adriana que habla de esto con mucha más seguridad que yo y dice en un futuro donde se evaluará la ley de transparencia esta es una pregunta interesante porque precisamente parte de lo que estamos revaluando y pensando y utilizando la tecnología para lo mismo es cómo hacemos para que cada vez sea más sencillo el reporte que no lo hagamos a través del furac y sus cientos de preguntas sino que también podamos empezar a utilizar la tecnología y lo que nos disponen para hacerlo lo primero que quería contarles y también como un aviso parroquial desde el gobierno digital estamos utilizando las tecnologías y ahora tenemos un Digibot que lo que hace es ir a cada una de sus páginas web y tratar de identificar dentro del índice de la ley de transparencia que están cumpliendo que no que información está y cuál y cómo está la información para facilitar un poco esas preguntas que eran largas tediosas y complicadas entonces ahí ya estamos dando un pasito pero lo que esperamos es que cuando logremos la integración de todos y se repiense la resolución 3564 incluso la evaluación sea mucho más sencilla porque no vamos a tener que estar dispersando la información como en este instante está y revisando en las más de 6 mil entidades que lo tenemos sino que lo vamos a poder hacer de una manera más integrada entonces en eso estamos avanzando en eso lo tenemos en nuestra cabeza y para nosotros es una prioridad incluso estamos saliendo un poquito más allá de la ley de transparencia estamos trabajando con el DAF para ver cómo revisamos el tema de participación incluso que los planes de participación que ustedes formulan al principio del año y que no solamente el DAF sino todas las entidades de control luego van y se los revisan y se los auditan si están cumpliendo o no podamos hacerlo de una manera integrada dentro del portal y el seguimiento sea muchísimo más sencillo para las entidades de control que haya recordatorios para las entidades porque a veces ejecutamos ejercicios de participación que no formulamos dentro del plan y al contrario entonces la idea es que la integración y lo van a revisar de pronto en los lineamientos la integración que nosotros vayamos haciendo nos facilite la vida de las entidades le permita a las entidades de control y a las entidades líderes hacer un seguimiento más sencillo y que el ciudadano pueda encontrar toda la información en el mismo lugar entonces ley de transparencia lo tenemos en el radar y lo estamos extendiendo a otros pedacitos de las políticas que integran el modelo integrado de planeación y gestión para tratar de simplificar esa evaluación bueno entonces y aquí le voy a poner un par de de deadlines pues de de que de la palabra no importa al equipo y es de aquí a las 2 de la tarde les agradezco que todos los que no hayan actualizado el registro lo actualicen para poder mandarles hoy el correo con los lineamientos con los documentos de los lineamientos adicionalmente porque vamos a coger las preguntas que faltan que quedaron varias aquí en el whatsapp estoy seguro que algunas por favor enviéndolas y las contestamos también por les quiero agradecer el tiempo ya son las 11 teníamos separado de 9 a 11 y no quiero abusar del tiempo de ustedes quiero agradecerles muchísimo la participación disculparme por la fila de entrada que tenemos que hacer un poco más eficiente la próxima vez pero sobre todo por el compromiso con lo que estamos haciendo entonces estamos aquí disponibles para sus preguntas muchas gracias y nos estaremos comunicando aplausos y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo